A las cogidas normales, a las faenas que tenemos nosotros a diario. ¿Tienes a diario? No. La canción de la niña sin faena. Ah, precisamente, precisamente los ex-sólogos están comentando las preguntas más frecuentes que les van a hacer sus pacientes. Ok. Entonces una de ellas es, doctor, ¿soy normal? Porque esa es una pregunta. ¿Es normal que tenga tres testículos? No, porque quizás... Yo estoy corriendo para que quepa el ego de lo que yo te lo hago. Yo también. No, nos toca salir. Manuela, me toca la entrepierna y disimuladamente. Hay personas que tienen prácticas sexuales que consideran que no son normales y precisamente van donde un profesional a salir de esa duda. Les preguntan y ellos les dirán, bueno, sí o no, si se siente cómodo, si está feliz. Con lo que está haciendo definitivamente está bien. Con tal de que no vaya en contra de lo que usted desea hacer, de momento todo está bien. Esa es una pregunta muy frecuente. Claro. Otro, por ejemplo, que sí se considera engaño el sexting para los que... ¿Qué es eso? El sexting es... Que sí es infidelidad chatear con un mando. Como textear con alguna persona y echarse perritos o... Seríamos infieles. No, pero creo que sí es sexting es porque ya se comparten... Tengo tu número, la gente. Fotografías y maestros. Yo sigo en redes sociales. Sí, ya es... Manu, es porque creo que ya se comparten videos sexuales, imágenes un poquito más subidas de tono. O sea, no es solo como hablar, sino ya mandar... Pero el sexting también es cuando uno solamente, por ejemplo, tú puedes hacer sexting con tu pareja simplemente diciéndole, Mi amor, yo voy para la casa y me puse el vestido negro que me compraste en casa y no tengo ropa interior. Eso es la sexting. Ah, pero ves, incluye una cosa sexual. O sea, como un... No tengo gastones. Un deseo. Exacto. Obvio. Por eso, eso es sexting, no necesariamente tiene que ser fotos y videos, puede ser solo... Solo textos. Sí, algo así como... Algo así como Alejo, hoy estoy de negro luto para que cuando llegue me lo entierres. Exacto. Exacto. Oiga, otra preguntita que normalmente le hacen los pacientes a los sexos es cómo recuperar el deseo sexual. ¿Cómo se hace? Porque ya sea por cualquier razón, por algún tipo de medicamentos, ya sea por la edad también, muchas personas pierden el apetito sexual y están cada vez más preocupados quizás porque la práctica ya no es algo común. Entonces van y le preguntan si realmente se puede recuperar ese apetito sexual o definitivamente se pierde ya para siempre. Hay que cambiarte, para mí. ¿Ese va a ser una infielidad? No, 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 necesariamente. No, no, necesariamente. ¿Chirly, el deseo sexual está en la cabeza, en la mente? En la cabeza de arriba y de abajo también. Sí, por eso, porque yo digo, por ejemplo, eso es más importante que cualquier cosa, entonces uno programarse, ir a ver y sobre todo conversar con alguien que sea algo bonito, no todo tiene que ser carnal. Es verdad, muchos sexólogos, muchos sexólogos afirman que para muchas personas que ya quizás no sienten apetito sexual, sus caricias, la forma de hablarse, la forma de consentirse en la cama, se puede ir convirtiendo en parte de su actividad sexual, aunque no haya penetración en, o sea, hay más, más. Yo tengo la sensación de que de verdad es la parte más importante del sexo, es la mente. O sea, uno puede llegar muy exitoso a la casa sin que le hayan tocado un pelito, solo con el deseo que va de pronto uno generando durante el día de, uy, qué rico llegar y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y cuando llegas, pues ya explotas con todo lo que vienes mentalizado. O sea, que sí es importante. A mí me pasó con mi novia, yo un día llegué allá con la novia y le dije, ve a su, y grita acá hasta a su hija, no le toqué ni un pelo, y digo, uy, pero qué puntería. Oiga, venga, otras preguntas que normalmente hacen los pacientes a los sexólogos o por lo que van al sexólogo es porque quieren que su pareja se vuelva más, no sé, fogosa, más ardiente. Pero que mira cómo me pongo. Vamos, tío, es que no me pongo. Cuando dices esas cosas, mira cómo me pongo, Sergio. Vamos, tío, que me pones muy cachonda a mí, tío. Mira cómo me pongo. Entonces, claro, siempre van porque quizás su pareja tiene algún problema y van a hacer este tipo de terapias en pareja para que el sexólogo les ayude. Y esta es una, y la última, una de las más importantes por las cuales muchos pacientes... Mira cómo me pongo. ¿Cuál es, cuál es, Shirley? Que por qué se me baja. O sea, por qué se me baja, por qué no se le para. ¿Por qué no le para? Ay, Dios mío, doctor. ¿Qué pasa? No me agarra eso. Un momento, un momento. Se faltan datos del estudio. Este es un estudio, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Con preguntas reales. Exactamente. Muchas personas tienen traumas sexuales y realmente es consecuencia, como consecuencia de ese trauma, muchas veces no se les para, no tienen erecciones. Y es por eso que recurren a este tipo de disfunciones. Esa pregunta, según el estudio, la hizo Loquillo. ¿Cuál es un especialista? Porque se le anda cayendo a menudo y con frecuencia. No, un momentico, que ese tema es serio y yo debo confesar. No cuentes lo que ha estado entre nosotros en secreto. Sí, pero es que no. Contemos las sensibilidades. Hombre, tómelo, tómelo con seriedad que vea, yo por ejemplo, yo en estos días fui abusado. Sí. Pobrecito pirata. Ahí se ve. Una vieja me cobró 80 mil pesos, una estética no más de chiquita. Lo tumbó.